¿Cómo están? Cabezas sin chufe, bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEF de Juegos Estamos muy felices de estar con ustedes y traerles las mejores noticias del mundo de los videojuegos como no En esta ocasión te traemos noticias como que hay un emote del Naruto Run Y ya, esa es la única noticia Cómo puedes visitar Tenochtitlan en Minecraft Y cómo Capcom me cerró la boca Así que nada, a darle con el video Como ya te había comentado, la primera noticia tiene que ver con el Naruto Run Este arte, este movimiento que hemos estado contemplando desde hace ya milenios Y últimamente lo hemos visto más latente por el raid al área 51 Con grandes exponentes del mismo como Wefere que va a pasar aquí O también como el niño que corrió atrás en el noticiero y se hizo famoso Pues bueno, ahora es el turno de Fortnite de hacer esto y llegar con el Naruto Run con un emote para ti y para mí Si yo tuviera dinero, lo compraría, pero como no lo tengo, regálenmelo No es cierto La vez pasada se burlaron de que dije eso, pero pues es la verdad Odio ser pobre, lo odio, lo odio Pero esta vez el Naruto Run lleva a Fortnite y lo puedes comprar en la tienda sin ningún problema Está disponible para ti y para todo el mundo Y para que te enteres de los grandes memes como este Sigue al siguiente enchupe dorado que nos dice Hola gente, en esta ocasión no les pido que se suscriban a un canal de YouTube Sino a mi página de memes, Memeringos Por el medio ambiente en Facebook Entonces vayan a suscribirse a Memeringos La verdad yo ya me chequé unos y están buenas O yo creo que hasta me voy a robar unos para la página de Wefere Juegos Llegan unas zapatillas Nike para ti Llegan unas zapatillas Nike inspiradas en el Nintendo 64 Y la verdad es que están, pues más o menos A mí no me gustaron tanto En general no me gustan ese tipo de zapatos mucho Siento que se ven muy toscos A mucha gente le gusta y sé que hay una subcultura demasiado grande de ellos Y que a todos les encantan Y que se pelean para ver quién tienen los mejores Y no sé qué, no sé qué Pero a mí no me gustaron tanto De hecho hubo unas de Playstation que me mamaron Que de hecho hasta me quería comprar Pero pues son muy caras Estas se ven bien pero no me agradaron tanto No sé qué piensan ustedes, van a estar aquí saliendo Van a estar disponibles a la venta el 25 de Septiembre en Estados Unidos Por si las quieres comprar antes de que se hagan Pues del precio de una casa Capcom me cerró la boca totalmente Y es que el nuevo juego de Project Resistance No va a ser solamente online Y esto está bien Bueno me la medio cerró Porque cuando hablé de él dije que estaría bien Que me tiran un modo historia Y muy probablemente estaría bueno Entonces pues ahí estamos Compitiendo para ver quién le cerró la boca a quién Pero qué bueno que tomaron esta decisión Qué bueno que están diciendo que no va a ser full online Y que tomaron la decisión de poner un... Esperen me voy a cerrar de aquí Ya le cerré a los perritos Pero qué bueno que tomaron esta decisión De ponerle modo historia al juego Y que tuviera una trama muy buena Eso es lo que están diciendo Que va a tener una trama Para los jugadores que les gusta la narración de la historia Como en los juegos que han salido recientemente Así que no te preocupes Va a tener modo historia Y aparte va a tener modo online También muchos se preocupaban Que fuera una secuela del juego de Outbreak Que si es una basura total Pero dijeron que no Y que va a tener algunos elementos de eso Pero que no tiene ninguna relación con ese juego Un video nos da una idea De que puede ser un teaser Para el nuevo juego de Batman Y es que ya te había dicho esto También hace uno mucho Warner Brothers Montreal Que son los que hicieron Toda la saga de juegos de Batman de Arkham Pues están desarrollando un nuevo videojuego Y ahorita en el Batman Day Pusieron una batiseñal Y después de la batiseñal Se ven como unos logos muy raros Que no se llegan a apreciar bien de qué son Y nos da la idea Que puede ser un teaser para el nuevo juego Ojalá sea esto Esos juegos de Batman son muy pero muy buenos Espero que lo hagan Y la neta El Batman Day fue un buen día Para pues dar ese anuncio Dar ese pequeño teaser Y creo que si es la verdad Si no has podido jugar a estos juegos Te invito a descargarlos gratis De la Epic Game Store Que están ahorita totalmente gratuitos Esos y todos los de Lego Batman El Switch Lite es una baratez Y eso es lo que están diciendo muchos Y te voy a decir por qué Y por qué está mal Y por qué está bien La primera cosa que decepcionó a algunos Y pues no les sorprendió a muchos La mayoría de hecho Como a mí Es que no tiene ningún tipo de funcionalidad Con un HDMI Y no se puede exportar el video de la consola Hacia ningún proyector Ya sea literalmente un proyector Una televisión Un monitor Etcétera Entonces Esto Se tenía pensado que podía ser posible Porque tenía la entrada de USB-C Y como ustedes saben No todos los docks Son como los que trae Nintendo Y le puedes meter un USB-C Lo pones en ahí Y lo proyectas a una pantalla A través de un HDMI Que son unos aparecitos chiquitos Pero Ya lo probaron muchas personas Y dijeron que es imposible Ya que la entrada que tiene de USB-C No es compatible con esos proyectores de video Entonces No puedes proyectar el video No lo compres O sea si tu idea era Ah pues me lo compro Y aparte compro un proyector Y pues ya Juego el Switch Como si fuera el otro Y me sale más barato No pues no se puede Niño No se puede hacer eso Aparte de eso Descubrieron que la productora De la pantalla Del Nintendo Switch Lite Es la productora Más barata del mercado Que hace pantallas Para teléfonos chinos De baja calidad Esto A mi Me da igual Porque pues Se supone que el Nintendo Switch Lite Está diseñado para Ser la versión Barata del Switch Y ser una versión Pues que te brinda La misma experiencia En cuestión de juegos Pero No la misma experiencia En cuestión de calidad También se están quejando Algunos de que los Joy-Cons A veces pierden el pedo Y esto también es por Algunas cosas de los cables Que vienen incluidos Que conectan los Joy-Cons Entonces Algo que les puedo recomendar De todo corazón Es que es muy probable Que si te compras una consola En la primera versión Que sacan Salga algo mal Entonces Si quieres tener una buena experiencia Espérate un poquito Si no te quieres esperar Probablemente seas millonario Y no te importe Comprarte alguna cosa Que no sirva Y luego comprarte la que si sirve Entonces No se El Switch Lite Nunca me gustó Nunca me gustó la idea Para los que les guste Pues está bien Pero a mi no me gustó Solo me compraría el de Pokémon Porque está bonito Miyamoto dio una idea Así Una pequeña idea De un Zelda Maker Así es Como lo escuchas Un juego al estilo De Super Mario Maker Pero de Zelda ¿Y qué podrías hacer de esto? Pues podrías hacer Dungeons Para que la gente los pasara Obviamente sería Pues Desde los primeros Zeldas Hasta los nuevos Y a ver como lo harían ¿Te imaginas un Zelda Maker De Breath of the Wild? O sea Neta estaría increíble Creo que es algo imposible Pero creo que estaría Muy muy padre Creo que lo más bonito Que podría llegar a verse Sería como El Zelda The Link's Awakening Que de verdad Les quedó Chulo 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 Si no lo sabes Hay una función parecida Dentro de este juego En la cual te deja Mezclar dungeons Que ya pasaste Con otros Para hacer un mega dungeon Increíble Lo único malo de esta función Y es algo que no me gustó Del juego Es que solamente Se puedes compartir Esos dungeons Con otra persona A través de los Amiibos O a través De una conexión local Nintendo ¿Por qué mierda No dejaste Que los subíamos A internet Y que cada quien Descargara los dungeons De otras personas Para hacer más divertido Y darle más vida Al juego ¿Por qué quieres Limitar todo eso? Borderlands 3 Va a llegar a Switch Y es que esto es algo Que está latente Y un desarrollador Acaba de Casi confirmarlo Esta vez confirmaron Muchas cosas Y se dan cuenta Todo el noticiero Ha sido de cosas confirmadas Que bueno No les estoy vendiendo humo Por primera vez Y es que Un desarrollador Fue entrevistado Y le preguntaron Si había una posibilidad Para que Borderlands 3 Llegara al Nintendo Switch Y el dijo Que nunca digas nunca Entonces Que nada es imposible Que no pierdan la esperanza Y que todo puede pasar Así que Prácticamente dijo que sí Y si lo que te preocupa Es la extensión del juego La extensión del mapa Y cómo van a hacerle Para meter todo ahí Pues no te preocupes Hay un ejemplo muy grande Que se llama The Witcher 3 Wild Hunt Que está disponible ya En el Nintendo Switch Entonces Yo creo que así puede ser posible Por favor Por favor Por favor Metan Borderlands 3 aquí Porque sería una gran experiencia Llevarlo a todos lados Y como este milagrito Que se nos hizo realidad Vayan a ver también Al siguiente enchufe dorado Que nos dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vengo a pedir que se suscriban A mi canal Por favor Se llama El Señor Han Diosito Los va a bendecir Con 13 hijos De la misma mujer Él también nos desea bendiciones Como nosotros a él Así que por favor Suscríbanse a su canal El Señor Han Tiene un video muy cagado De un señor cachondo Persiguiendo una paloma En un pueblo culero Azteca 3 se hace un torneo De Mortal Kombat 11 En el que puedes participar tú Y podría participar yo Si tuviéramos manos Pero como no las tenemos Dejémoslo a los que sí las tienen Si tú tienes manos Y quieres participar en este torneo Que va a tomar lugar El 28 de septiembre Van a tu nombre Tu edad Tu alias Y tu localidad Junto con un video Donde muestres tus habilidades En el juego Y mándaselo a TV Azteca Porque ellos van a hacer un torneo Y la verdad Yo creo que está bastante bueno Hacerlo ahí Y quien sabe Neta quizás si eres bueno Y no tienes un patrocinio Y ahí consigues Meterte a un equipo de Esports De Mortal Kombat Nadie te lo niega Si tienes la oportunidad Hazlo Y por último Pero no menos importante Tenochtitlan revive Revive desde las ruinas En las que estaba Para llegar a Minecraft Y es que un usuario Que se llama Tlatoani Ya lleva 12 de los 67 templos Que conformaban la comunidad De Tenochtitlan Entre los más famosos Están los de Tlaloc Y los de Wichilopostli Y la verdad es que Le quedó increíble O sea neta Les voy a dejar el video En la descripción Y van a estar pasando Un poco de imágenes aquí Para que no nos bane El canal Tlatoani Pero está muy padre Y lo peor es que Él no tiene tanto reconocimiento O sea he visto Güeyes que juegan Minecraft Como yo Que jugamos de la verga Y tienen pues un poquito más Pero él Neta Lo hace muy bien Neta le quedó increíble Y lo siguen muy poco Así que vayan a ver a Tlatoani Y digan que vienen de parte De Wifery Juegos Porque neta Le quedó muy muy cabrón Y esperamos que lo siga haciendo Porque lo tiene abandonado Desde hace 6 meses No se vale que Alguien con tanto talento Lo deje de lado Así que nada Vayan a ver a Tlatoani Y pasemos a la parte de preguntas La primera es de Ariel Montenegro Supongo Y dice Saludos Durantalo Desde Panamá ¿Cómo estás Ariel Montenegro? Saludos hasta allá Quiero hacerte una pregunta ¿Cuándo sale el nuevo juego De Dragon Ball? Me da pereza buscar Pues como acabo de leer Tu pregunta Voy a buscar Y te voy a decir Dragon Ball Kakarot No te preocupes Como te digo Pereza buscar Ya vi Y sale el 16 de enero De 2020 Así que Estate pendiente Porque se viene bueno La siguiente pregunta Es de nada más Y nada menos que De Maya Udoni Dice Hola bro Soy un cabeza de enchufe Que te sigue desde hace tiempo Tengo una serie de preguntas Para ti Que espero que contestes Con mucho gusto ¿Con qué juego Y qué consola Te detraste el mundo De los videojuegos? El Playstation 1 Y el Hércules De esa consola ¿Cómo descubriste los Funkos? Pues ya los había visto Pero no me gustaban nada Porque solo había visto De Marvel Así No me gustaron tanto Porque se les movía la cabeza Después vi unos de Digimon Y me quedé enamorado Y ya pedí esos Junto con el King Dice Y el Diablo ¿Cómo conociste a Santi? Trabajaba con el Ray Panqueque Y entonces Pues empecé a hacer más cosas Me conocieron Les caí bien Me dio el canal Saludos Cuídate mucho Y que tu canal siga creciendo Como bien lo mereces Muchas gracias Y me pusiste Espero que me contestes Y ya te estoy contestando Diego Piedra dice Hay que hacer un encuentro Entre aliens Se llama Rodolfo el Alien Y nos manda una captura De su alien El que ya A él agarró en el área 51 Y aquí está Pepe el Alien Que está muy feliz Mira como está sombriendo De ver a Rodolfo el Alien Así que Hay que juntar a los aliens Todos ustedes que tengan aliens También júntenlos con nosotros Espero que se hayan pasado bien Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Tanto como si hubieran jugado Un videojuego Y que nos vean La siguiente vez Compartan Denle like Denle a la campanita Y suscríbanse Para más contenido Nos vemos Bye Bye